Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del motor de cooperación en el reloj Huawei Watch 4 Pro. Lo primero que necesitamos hacer es apagar nuestro reloj, para eso tenemos que presionar el botón de encendido y soltamos cuando aparezca el menú apagado. Aquí como ya estamos el menú apagado, aquí apagamos nuestro reloj, esperamos unos 10 segundos hasta que totalmente se apaga, y después de eso tenemos que presionar el botón más abajo y botón de encendido al mismo momento. Presionamos y cuando aparezca el logotipo Huawei, pues entonces soltamos los dedos del botón X. Soltamos y esperamos hasta que entra nuestro reloj en el modo recovery. Aquí como ya estamos en el modo recovery, y solamente para salir de este modo tenemos que presionar a primera vez en reiniciar. Y esperamos hasta que se reiniciar nuestro reloj. Y así como ya hemos entrado y salido del modo recovery. Mucho es que parar este vídeo, dejarán mucho su comentario. Hasta la próxima.